La Universidad Michoacana requiere un subsidio mayor de la Federación que por lo menos equivalga a la media nacional, consideró el rector Salvador Jara Guerrero en el marco del 96 aniversario de la máxima casa de estudios. Con que llegáramos el año que entra a la media nacional, si logramos reformar estructuralmente nuestras finanzas, con eso saneamos la economía de la universidad y podríamos en un año dejar una universidad totalmente sana en sus finanzas y muy fuerte, por supuesto, académicamente. El rector Nicolaita evaluó que el subsidio federal por alumno se ubica en 17 mil pesos, menos del monto equivalente a la media nacional. 55 mil pesos por alumno al año. Recibimos menos de 38 mil pesos por alumno al año. Reconoció que el reto es seguir aportando y los recursos vendrán por sí solos. Yo creo que, como bien dice el dicho, hay que dar para recibir. Y la universidad lo que tiene que hacer es seguir dando y estoy seguro que recibiremos lo que nos merecemos, que es efectivamente más subsidio por alumno. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo celebró estar entre las 10 mejores del país y de las que mayor matrícula registra. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.